Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. El centro comercial El Puente quiso premiar la fidelidad de todos sus clientes con la rifa de un vehículo cero kilómetros, que por supuesto ya tiene dueño. En nuestra sección les vamos a contar todos los detalles de este evento. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados, sin planes pospago, con planes pospago. Ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de sincar, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 12-04, frente al Mataxito del Paraguas, en horarios de atención, de lunes a viernes, fines de semana y domingos y restivos. El pasado fin de semana en las instalaciones del Centro Comercial El Puente se realizó el sorteo de el carro Volkswagen Gol para premiar a sus clientes. En una tarde de música y diversión y ante el público presente se realizó la rifa. La feliz ganadora fue la señora Nancy Arias, sanjileña, que a partir de este momento se encuentra estrenando vehículo. Piero me llamó, me dice señora Nancy, sí, ¿yo con quién? Con Piero, la estamos llamando al Centro Comercial, que usted ha sido la feliz ganadora del carro. Y yo, ¿qué? ¿en serio? Me está haciendo una pega. No, ¿en serio? Yo, ay, Dios mío, gracias. Incluso yo esta mañana le dije a Dios, que Dios gracias por ese carro que me va a regalar. Yo no pensé que fuera este. Entonces, que podía ser más adelante otro y vea, Dios es grande. Y gracias, le doy gracias a Dios al Centro Comercial El Puente, a todas las personas, a todo el comercio de San Gil, por apoyar al Centro Comercial, que es un futuro grande para San Gil. Es el cuarto vehículo que se entrega desde que existe el Centro Comercial El Puente. Es un sorteo que premia la fidelidad de todos los clientes del Centro Comercial. Estamos felices con la señora Nancy, con su esposo y con sus hijos. Y estamos aquí celebrando que, gracias por realizar compras acá en el Centro Comercial y en nuestras marcas, podemos hoy juntos celebrar y entregar un premio como el que tenemos aquí a mis espaldas, que es un carro que sabemos que va a resolver determinadas situaciones importantes y experiencias que irán a vivir ellos como familia. Siga realizando sus compras en el Centro Comercial El Puente. El próximo sorteo será un viaje a Buenos Aires, Argentina, para cuatro personas, a la inauguración de la Copa América. Puede participar por compras iguales o superiores a $80,000. El sorteo será el próximo 16 de mayo de 2020. Así llegamos al final, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre hasta el final de nuestra sección. ¡Suscríbete al canal!